Y a estas horas de la noche desde Miraflores tenemos información en vivo con Karen Santillán. Contigo Karen. La Fundación SM ha iniciado el concurso Mi Colegio se mueve, convocatoria para todas las instituciones educativas a nivel nacional que busca mejorar su entorno y difundir valores entre los estudiantes y sus familias. Para mayor información vamos a conversar con Alberto Almendres, director general de SM. Alberto, buenas noches, bienvenido a Exitosa. Cuéntanos en qué consiste este concurso y si pueden participar todos los colegios nacionales así como privados. Buenas noches. Hemos convocado el concurso precisamente para incentivar la mejora del entorno y poder conocer realmente qué están haciendo los colegios. Pueden participar colegios de todo el territorio peruano que cuenten con un proyecto ya en marcha o lo quieran hacer en alguna de las categorías del concurso. Estamos premiando tres categorías. Una es inclusión, la otra es convivencia y la otra es sostenibilidad. Además, entregaremos un premio especial a la mejor campaña de comunicación y presencia en redes sociales. ¿Cómo pueden inscribirse en los colegios que desean participar? Bueno, es muy sencillo. Solamente tienen que entrar en la página web micolegiosemueve.com.p, dejar los datos de su institución educativa y de una persona de contacto, que puede ser el director o un docente. debe contar por qué su proyecto merece ser el ganador, cuál es el objetivo, qué han conseguido y cuál es el papel de los estudiantes en el desempeño. Tienen hasta el 15 de noviembre para participar, es decir, hay muchos meses por delante. Y lo que buscamos, la institución educativa ganadora de cada una de las categorías, obtendrá un premio de 500 dólares. El premio especial de la mejor campaña de comunicación será de 500 dólares. Muy bien, muchas gracias Alberto por la información. Entonces, este es el programa desde Miraflores. Adelante, estudio.